Fue emocionante, fue emocionante al principio y esa parte no la vamos a escuchar otro día. El principio fue todo lo que él aprendió desde niño, lo que fue su vida con su papá, con el Tinieblas, porque él es el Tinieblas Junior. Lo que aprendió, la idea del papá nunca era que él fuera luchador, pero fue, era tan bonito acompañarlo, que eso fue lo que le desencadenó toda esta pasión, pasión por la lucha libre. A ver, parece que ya estamos. A ver, vamos a regresar con el Tinieblas. Haciendo temporada con NRM Comunicaciones de Lucha Libre, pero además yo invitaba a mucha gente que nunca había ido a la lucha libre y algunos candidatos y gente que, pues, Lorena conocía y nunca habían ido. Y, pues, ay, como que los dejábamos en un lugar especial. No sabes, no sabes cómo eran los más gritones. Los niños gritaban, los señores se paraban de la silla. Y es que es un tema mágico. La lucha libre es mágica. ¿Sabes qué me parece? Que es muy aspiracional. Como los hombres o las mujeres, no importa la edad, es que se ven allá arriba haciendo lo que ustedes hacen. Exacto. Fíjate que se identifican mucho, pero además como es un evento interactivo, es decir que el luchador interactúa con el público. Y el público interactúa con el luchador. O sea, es una parte también bien bonita, bien padre, porque es el único deporte espectáculo. No, porque sí es deporte, pero es espectáculo. Porque es el único deporte que la gente está en su silla, en el área donde está con su familia, con sus hijos, sus amigos, y empiezan a mentar madre con el luchador. Es una parte donde esa área respetan, porque a eso van. Ahí es lo que se revista. No sé si es equipo o qué es lo que está sucediendo, pero ya escucharon todo lo que dice el tinieblas. La gente cuando va a la Arena México a ver lo que es la lucha libre, se transporta. Se imagina que está allá arriba, disfruta. He visto familias enteras, niños chiquitos. ¿Podrían pensar que es agresividad? La verdad no. Yo creo que es un gran espectáculo. Claro que se golpean, claro que pasan cosas, pero es muy divertido. Es de los lugares que llevamos a los extranjeros. Y bueno, cambiando drásticamente de tema, porque estamos hablando de la Arena Ciudad de México, ahora nos vamos a un ratito de tranquilidad con Rocio Barbabosa. ¿Cómo estás? Hola, bien, muchas gracias. Encantada de poder regresar al Arte de Detenerte este lunes, que ya es el último lunes del mes de abril. Y con mucho deseo de poder comunicarles que en estos breves momentos que tenemos, estos instantes, pues esta oportunidad que nos da la vida de detenernos juntos, respirar, entrar como a ese espacio de profundidad que existe dentro de cada uno de nosotros y que pocas veces visitamos a lo largo de nuestros días. Y este día quisiera yo invitarlos a imaginar al mismo tiempo que respiramos y vamos cerrando nuestros ojos y vamos permitiendo la entrada dentro de tu nariz de un aire que acompañas con tu atención. Y que inmediatamente cuando lo estás haciendo en conciencia, sucede como un pase mágico. Ahora hablabas de las luchas y de lo que sucede en la Arena México con las luchas, como todos los espectadores se conectan y se contagian de la emoción, de la incertidumbre que sienten los que son protagonistas. Pues igual en este momento les quiero invitar a percibir que cuando cerramos los ojos y comenzamos a respirar en conciencia, estamos contagiándonos de esa sensación y de esa vibración que vive siempre dentro de ti y que es como cuando te asomas al mar y por ejemplo, estamos en esa frecuencia siempre existente, latente, dentro de nosotros, como ese mar profundo. Nuestra mente es esa superficie, digamos, que la mueve el aire, la mueven las ideas, la mueven, nos mueve todo el tiempo, pero cuando te asomas a tu interior, como les digo en el mar, puedes observar que hay quietud y hay mucha paz y que no es necesario que hables con nadie y que nadie te dé ninguna instrucción, simplemente tu respiración y este deseo tuyo de entrar a calmarte que genera un efecto poderoso y muy total. Así que te invito a que juntos vayamos internándonos en esta profundidad con cada inhalación, con cada exhalación, sintiendo que tu cuerpo se suaviza, se relaja, se convierte un poco como en esa agua en las profundidades de los mares, que es un agua que se mueve, pero se mueve suave y siente como las moléculas de esa agua que estamos imaginando se comunica con el agua de todo tu cuerpo, el agua que genuinamente está moviéndose a través de todos tus órganos, a través de las venas y arterias en tu sangre y que poco a poco va entrando a este ritmo que es como una canción, como una canción de amor o puede ser también como una canción de cuna que solía cantarte alguien que te quería cuando eras bebé para arruñarte, para protegerte. Imagina que estamos tú y yo respirando dentro de una maca de amor que nos freta esas ráfagas, el brillo de las estrellas, el movimiento de los volcanes, el aire que toca y mueve las hojas de los árboles. Acabamos de entrar y estamos accediendo a ese universo de comunicación, de frecuencia donde no son necesarias las palabras, tan solo tu respiración y sentir que tu corazón unido con tu respiración se intercala con todos esos reinos que acabo de mencionar. Se intercala y los peces sienten tu presencia. las ballenas y del cine sienten tu presencia. Todo lo que está vivo siente tu atención de este instante y comienzan también a comunicarse de regreso en ese lenguaje, en esa frecuencia. Así que simplemente permite que este diálogo que se está estableciendo vaya sucediendo dulcemente sin que tú y yo hagamos nada y solamente estar atentos a cómo entra y cómo sale el aire. Percibe como una especie de torbeñino que te va envolviendo. Siente que no hay distancia que tu cuerpo comienza a ver sus líneas como que nuestro contorno nuestro perímetro comienza a esfumarse y se empieza a unificar con el aire con la tierra con el cielo con el fuego con el espacio y dejamos de tener solo un cuerpo. Accedemos a esa forma que tú y yo somos que no cabe en este cuerpo solo cabe una parte que no todo tú y yo somos y este este momento te permite sentir eso grande que somos y que nunca ha nacido y que nunca muere. Permítete esa sensación esta sensación saborea déjala que alimente a todas tus células que si estás enfermo o preocupado esta frecuencia tranquilice y devuelva todo a su estado original y siente como empieza a irradiar una luz profunda desde tu corazón hacia todos los poros de tu piel de tu cabeza de tu coronilla y de las plantas de tus pies comunicándose con todo a tu alrededor te has convertido como en un gran faro de puro amor de pura frecuencia mi voz tan solo es un instrumento que te recuerda lo que tú eres lo que tú sabes hacer y lo que hemos venido a experimentar en estos cuerpos saborealos agradecelo agradece a tu nariz a tu lengua a tus ojos a tus oídos a tu piel por todo lo que nos permite experimentar porque solo en estos cuerpos se puede sentir y sintamos ese amor profundo por esta tierra a nuestro hogar que nos arropa y arrulle en este instante siente como toda tu frecuencia está cambiando como si te hubieras sintonizado a la música de tu alma esa música que te comporta y te hace brillar sonreír ilumina y suavemente tu brinda sintiendo que te llevas en cada instante de nuestras respiraciones todo este regalo de la presencia devolviendo a tu cuerpo y sentirlo una vez más en su forma sintiendo tus piernas tu tronco tu pecho tu espalda tus brazos tu cuello tus hombros tu cabeza tus ojos tu frente y tu piel cuando te sientas listo lista suavemente ve abriendo tus ojos recibiendo esta luz nueva de conciencia después después de este breve y precioso ejercicio del arte de detenir muchas gracias como te sientes muchas gracias rocio muy bien gracias por este este meternos a nosotros mismos esto recordarnos respirar mirar sentir bueno te agradezco muchísimo y estamos aquí en el arte de detenerte el próximo lunes claro que si les mando un abrazo que tengan muy buena semana muchas gracias bye pues este programa como ustedes saben va de un tema va al otro recorremos cosas y ahora nos toca hablar de cine hablar de series como estás como estás Anne Hoyt que tal como estás Marcia pues les voy a recomendar ahora sí que no vayan si no vuelen la película desafiante wow esta es una película que se estrenó apenas el jueves en México y ojalá no creo que haya tenido el éxito así espectacular que bueno que es el que hace que se mantengan en las salas las películas pero de verdad es una es una una de esas cintas que no se pueden perder una un clásico así instantáneo una obra maestra casi lo querría decir la película tratan acerca de un trío de amigos un triángulo amoroso entre dos jóvenes interpretados uno por Mike Feist a quien recordamos por West Side Story y Josh O'Connor quien interpreta al príncipe Carlos en la serie es italiano Luca Guadino él dirigió la una película que tuvo muchísimo éxito que se llama Llámame por Daño emocionante sensual como es Zendaya que se llama que se llama Tashi en la película y que conoce en un flashback de que no al que nos lleva la historia conoce a estos dos muchachos cuando los tres apenas están saliendo de la preparatoria los tres tienen un gran talento y un gran futuro por lo visto para triunfar en el mundo del tenis la única diferencia es que Art que es interpretado por Feist y Patrick por O'Connor son dos muchachos ricos que que en realidad no están tan apasionados con con el juego del tenis a diferencia de ella que que es una muchacha de bajos recursos y que la realmente la única oportunidad que tiene para salir adelante es el prodigioso talento en la cancha entonces bueno se conocen en un en un evento del abierto de Estados Unidos en el dos mil tres que es hacia donde nos lleva el primer flashback la película arranca en el momento presente que es agosto del dos mil diecinueve pero nos lleva al al dos mil seis mejor dicho que es cuando se conocen en en una de las fiestas de este torneo coinciden los tres son íntimos amigos desde que tienen doce años pero cuando ven jugar a esta mujer que además es excepcionalmente bella y que se muere como una pantera tanto en la cancha como fuera de ella pues los dos caen embelezados y este y empiezan a pues a platicar con ella y a tratar cada uno de seducirla de que caiga por alguno de los dos esa noche ella los visita en la habitación del hotel que comparten y tienen ahí un escarceo amoroso que está a punto de convertirse en un trío sin embargo a la mera hora ella que se ve que es una mujer que a pesar de tener la misma edad pues mucho más vivida que ella porque que ellos que han tenido una vida muy protegida pues los deja medio camino y nada más les dice que que le va a dar sus datos y va a salir con cualquiera de los dos que gane al día siguiente en el torneo de singles en el partido de singles el que gana es Patrick y este y entonces bueno así empieza esta historia que lo que que vamos poco a poco así armando con lo que nos va dando el director pero que comienza y termina en ese partido en un pequeño pueblo del estado de Nueva York ya que ni siquiera es una ciudad importante donde se juega un Grand Slam no es eso lo que está en juego no es Wimbledon no es el abierto de Francia el abierto de Australia no es es un es realmente una una un partido un torneo menor que está por debajo de lo que ya había alcanzado lo que había logrado Art quien por recovecos del destino se acaba casando él con Tashi quien además se convierte en su entrenadora puesto que ella con todo el prodigioso talento que tenía tiene que abandonar el tenis por una lesión muy grave entonces ellos dos ya llevan años de casados tienen una hija y Art ha logrado ha ganado creo que seis de los siete grandes pero está pasando por una mala racha y bueno pues Tashi tiene que convencerlo de que empiece a jugar en estos pequeños torneos para que vaya recuperando su confianza porque la mala racha le comenzó a raíz de una lesión pero él sí se recupera totalmente el asunto es más bien de confianza entonces bueno con todos estos elementos volvemos al principio de la película que es simplemente este juego que parece no tener la menor importancia ninguna en cuanto al mundo del tenis pero toda en cuanto al momento en el que estos tres personajes se encuentran de sus vidas y como de aquí va a salir solamente alguien triunfante no es solamente lo que está en juego el amor o desamor de esta mujer o el respeto sino hasta la propia hombría la propia masculinidad de estos dos hombres ya de 31 años que se están jugando todo en ese terreno y que la maravillosa película nos logra transmitir sin un solo diálogo solamente con los recursos cinematográficos como la música la edición rápida la fotografía desde ángulos así muy incómodos que sin embargo resume visualmente una historia que te enteras entonces después de más de dos horas de película pues tiene una dimensión épica realmente que interesante Anne realmente está cautivante lo que estás diciendo desde pues a mí mi deporte favorito es jugar tenis entonces ya desde ahí me atrapa la historia como para correr al cine y luego también me gusta esto de que lo van contando con pues sin diálogo con la música con las ediciones con todas estas herramientas visuales maravillosas que tiene el cine así es así es una obra maestra de verdad yo la verdad no sé nada de tenis sin embargo de verdad es una película que creo que casi te podría asegurar que se podría convertir en un ballet que solamente con coreografía se podría contar esta historia que es satádica más que nada que no tiene nada que ver en realidad con nada que sea el presente la civilización el país el juego es realmente una historia donde están en juego pues este emociones satáricas no claro que animales que interesante lo que dices también de la coreografía esto de la coreografía yo lo escucho mucho entre los movimientos de de los escenarios en el teatro la gente piensa que la coreografía solamente son en cuestión de ballet o de algún tipo de baile y no son son estos pasos estos movimientos estos lugares este timing que es el que va marcando todas las historias además que bueno que lo mencionas y me había olvidado que tú eres experta en teatro porque justo un elemento clave para que esta película funcione es que tanto Feist como Connor son actores esencialmente de teatro y con ello están a la altura del reto que yo no creo que cualquier otro actor hubiera podido lograr porque tienen esa plasticidad ese atletismo esa habilidad para contar con el cuerpo también una historia claro y ese es realmente también el último gran duelo que vemos en la película que es el duelo de las actuaciones de estos inmensos actores que vienen del teatro ay pues que maravilla Diane me encantó me encantó escucharte me encantó esta colaboración y seguimos escuchándote el próximo lunes en Marcialidades con mucho gusto Marcia saludos a tu auditorio hasta luego gracias hasta luego pues como ven ya tenemos una nueva recomendación para ir al cine y les cuento que fui el fin de semana y después les voy a traer una entrevista fui el fin de semana a Misterium el teatro de la magia resulta que es una experiencia para adultos y para niños donde vemos magos ilusionistas efectos paranormales magia bizarra magia de cerca cartomagia todo lo que se refiere a la magia es el teatro de la magia en el cual hay diferentes espectáculos con diferentes talentos sus espectáculos duran más o menos como una hora y después tenemos la oportunidad de cambiarnos de sala a ver algo completamente diferente yo tuve la oportunidad de ver al mago Neo que adivina el pensamiento y bueno me pasaron al escenario entonces soy testiga de que la verdad es que es muy bueno pueden ubicar Misterium en misterium.mx están martes a domingo en avenida revolución 10b en Lescandón hay más o menos donde esté ese edificio donde empieza donde empieza revolución que hay un gran edificio que queda departamental que pronto también va a ser y bueno les quiero recordar mis redes sociales yo soy Marcia Abrambila estoy en twitter ahora x estoy en tiktok en instagram en youtube en facebook y les voy recomendando justamente los lugares de los que voy disfrutando tengo algunos videos de misterium y de los ballets y de los teatros bueno síganme sean parte de mi comunidad y díganme qué es lo que quieren ver qué les gustó qué no les gustó y vamos a seguir vamos a seguir con este programa que es para ustedes y este lunes que hace mucho calor que es empiezo de semana que tengan una gran semana y que coman rico buenas tardes esto fue Marcialidades los esperamos el próximo lunes a las 3 de la tarde en esta misma frecuencia a las 3 de la tarde a las 3 de la tarde